CORAZONES SALVAJES ¿Alguna vez han sentido un vínculo? ¿Una conexión instantánea? Había una vez un valiente y salvaje semental. Era libre como el viento y fuerte como los picos de granito en donde nació. Por su valentía se le conocía como Bravo. Era magnífico en todos los sentidos. Todavía no nos conocíamos, pero estábamos destinados a cambiarnos el uno al otro, a liberarnos. Todo inició un día de verano en Malibú. Malibú, 27 millas de belleza escénica. Malibú, 27 millas de belleza escénica. Mira a Zoe, chico guapo. Hola. Amo el verano. No hay escuela, no hay horarios. Hora de actualizarse en los chismes y en la moda. ¿A quién le quede mejor? Creo que ella lo luce bien. Amo cómo se le ve la falda. Siempre se ven bien. Y sus botas están fabulosas. Ay, necesito esas botas y ese vestido. Su atuendo es espantoso. Parece una anciana de 80 años. Buen lanzamiento. Bien, si tuvieras que usar uno de estos, ¿cuál usarías? Definitivamente eso no. Creo que parece una bolsa de basura. ¿Tú cuál? Este de seguro. Amo cómo se ve. Es muy femenino. Estoy segura de que a Chase le encantaría verte en él. ¡Por Dios! Chase es tan guapo. Pero no sabe de mi existencia. ¿Quién es? Es mi papá. Es tan molesto. Además, siempre me pregunta lo mismo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Hay algún chico cerca? Sin embargo, me dará mi tarjeta de crédito la siguiente semana. Así que lo tolero. Bueno, entonces solo contéstale. Hola, papi. Estoy en la playa con Willon. Está cerca de aquí. ¡Qué manera de arruinar el día! No puedo esperar, papi. Lo siento, Willon. Pero mi papá quiere que almorcemos juntos. Sé que tu papá puede ser molesto y todo. Pero no te entiendo. Porque yo no conozco al mío. Ni siquiera sé su nombre. No conozco nada sobre él. ¿Y qué dice tu mamá de él? Que me contará todo cuando sea mayor. ¿Qué tan mayor? Me está volviendo loca. Yo solo quiero saber quién es. Pero ¿y si es malo? ¿A qué te refieres? Ya sabes. Imagina si es un perdedor o alguien malo. Y por eso tu mamá no quiere que lo conozcas. Bueno, míralo de esta forma. Al menos no tienes un papá sobreprotector que te dice qué hacer y que no todo el tiempo. Es cierto. Bueno, te quiero. Cuídate. Te quiero, papi. El banco redujo nuestro límite de crédito. Nos estamos hundiendo. No se compra con dinero. No es necesario. ¿Qué opinas de remodelar el rancho? Señor, ayúdanos. Los citadinos me enloquecen. ¿La mayoría tiene razón? Una mosca tiene más razón. ¿Hablas sobre ese tipo de boston? Sí, creo que te dije diez veces al menos. No te acerques al caballo cuando él no te ve. Creo que dio dos vueltas antes de aterrizar. Aunque hemos conocido a mucha gente amable de ese modo. Consigue a Bravo. Así tendremos dinero. ¿Recuerdas a Kathy y la chica de Malibú? Cada vez que te sientes solo, la mencionas. Debí quedarme con ella. Son muy diferentes. Tú, ella. Tienes razón. Asegúrate que las velas blancas estén bordeando la alfombra. Susan de Malibú Times estará ahí. Resuélvelo. Llegas tarde. Había mucho tráfico en la carretera. Siempre llegas tarde. Llegarás diez minutos tarde a tu clase de danza. Lo siento, pero solo soy yo. Tú eres la que decidió ser madre soltera, no yo. Oye, ¿a qué viene esto? ¿Por qué nunca me has dicho nada de mi papá? ¿Por qué no puedes ni decirme su nombre? ¿En serio, Willow? Este es un muy mal día para que hablemos de esto. ¿Algún día será bueno? Es un tema difícil para mí, Willow. Para mí también lo es, no saber quién es mi papá. O si tengo uno. Mamá, somos tan cercanas siempre. Pero tenemos esta gran barrera entre nosotras. Willow, no es el momento ahora. Mañana tengo un gran evento en la noche y nuestra empleada doméstica lleva enferma dos semanas. ¿Estás comparando el hecho de que tenga curiosidad por conocer a mi papá con nuestra doméstica enferma? ¿En serio, mamá? Lo siento, pero no es un buen momento. ¿No es buen momento para quién? ¿Para ti? Me has dicho que debo enfrentarme a mis problemas. ¿Y ahora me dices que lo hagas y el momento es conveniente? Entonces no hay que enfrentarlo si nos incomoda. Basta, Willow. Detente. Cálmate. No, tú cálmate. Mira. Prometo que hablaremos de esto pronto. Claro. Será pronto. Hola, Gris. Soy yo. ¿Estás ocupado? No recuerdo haberte invitado, Jack, pero como hiciste el esfuerzo de venir, ¿qué es lo que quieres? Gris, tengo un comprador para Bravo. Es uno bueno. Déjame atraparlo. ¿Por qué crees que lo daría a cambio de nada? Gris, Top y yo no podemos más. Tú tienes algo exitoso aquí, así que dejarme a Bravo no te afectaría. Vamos a atrapar a Bravo, Jack. Y no hay nada que puedas hacer. ¡Ya cállense! Mira, Jack, ve esto. Soy dueño de 10 hectáreas alrededor y ahí está tu pequeño rancho. Y la verdad, eso me estorba un poco. Véndemelo y te daré al corcel. Es todo lo que tengo, Gris. Y es todo lo que quiero. Te pagaré más de lo que vale. Incluso te dejaría vivir ahí. Hasta te podría dar trabajo. Es el sustento de mi familia, Gris. Debes ser tonto para no tomarme oferta. No hay oferta. Entonces me quedaré con el corcel. Y compraré tu rancho a mitad de precio cuando lo pierdas. Ante el banco. ¿Acaso le estás enseñando eso a tus hijos? ¿Codicia? Chicos, hoy es el día en que capturamos a Bravo. Jack, ¿por qué no regresas a tu pequeño rancho? Disfrútalo. Mientras puedes. Nos vemos, Jack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ провack! ¿Hola? Mira, Rafael, cálmate Respira profundo y ve a la florería a comprar todas las rosas blancas que veas Te llamo luego ¿Qué pasa? Este es mi papá ¿Cómo se llama? Dime Su nombre es Jack ¿Quién es él? Solo es alguien que conocí hace mucho tiempo ¿Hace más o menos como 15 años? Sí, así es Jack es tu padre Lo siento, cariño, no quería que te enteraras así Es el último día libre de Bravo, papá Ojalá No me avergüences Escuchen bien, chicos Tengo 1,500 dólares en reno Para quien logre lanzar a Bravo Pero no lo quiero, Lisiado Así que no lo lastimen El que lo haga será despedido Adelante No me avergüence ¡Calmado! ¡Oh! ¡Nos tenemos! ¡Por ahí van los caballos! ¡Paren! 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 ¡Paren acá, por favor! ¡Paren! ¡Rápido! ¡Muchas! ¡En la barra de abajo! ¡Rápido, muchachos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Está protegiendo a sus yeguas! ¡Átenlo! ¡Rápido, ayúdanos! ¡A eso les pago! ¡Pónganle al incóctelo frente a ellos! ¡Rápido! ¡No dejen que escapen! ¡Tú! ¡Tapa ese hoyo! ¡Rápido, muchacho! ¡Hazlo! ¡Por fin te atraparon! ¡Deténganlo! ¡Que no escape! ¡Vamos por él! ¡Rápido! ¡Dense prisa! ¡Sí, señor! ¡Con mucho gusto! ¡Que se den prisa, muchachos! ¡Me desilusionas! ¡Ese caballo se burla de ti siempre que puede! ¡Maldito animal! ¡Va a ser difícil atrapar a Bravo! Willow, yo era tan joven. No tenía idea de lo que era el amor. Así que huí y nunca volví. Borré ese verano en el rancho. Y a tu padre de mi mente. Creí que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para todos. No estaba preparada para abandonar la ciudad y vivir en un rancho. Jack odia las ciudades. ¿Y qué dices de mí? Tienes una buena vida. Te he dado todo. Todo menos un padre. No es raro crecer solo con uno de tus padres hoy en día. Podrías apoyarte en Jack, ¿sabes? Dime, ¿lo amabas? Nunca he conocido a nadie como él. Quiero conocerlo. ¿Cómo te va, Top? Ahí vamos. Prenderé el asador. ¿Tienes prisa o qué pasa? Es hora de comer. Igual que todos los días. Todos están trabajando. ¿Cuál es tu prisa? No es prisa. Es hambre. ¿Sabes? Antes la gente se saludaba. No tardaban tanto tiempo en conocerse porque se detenían a decirse hola. Qué bueno que tú aún lo haces. Antes entre vecinos nos cuidábamos. Aún hay gente buena en el mundo, Top. Un par. ¿Cómo estás, Sigi? Sigi, ¿quieres comida? Vamos. Ví a Bravo hoy. Es resbaladizo. Por un momento pensé que Gris y sus chicos lo tenían. Encontré su debilidad. Tiene sentimientos. Es decir, cualquier otro potro hubiera dejado ir a sus yeguas. Pero Bravo no. No, peleó por los suyos. Así es. Por un momento, creí que estaban en el corral. Pero corrió como el viento e hizo un agujero en la cerca. Y así salieron las yeguas. Y obvio él. Creo que... Esa es su debilidad. Vamos, Sigi. Sí. Podremos capturar a Bravo. ¿Y qué opinas de este para el baile? Hunter y yo tendremos la noche perfecta. Francesca se pondrá celosa. Oye, mira esta foto. ¿Quién es ese lindo vaquero? Adivina. No sé. No me creo que te diré esto. ¿Qué? Suéltalo, Willow. Es mi papá. Espera, ¿tu papá tiene nuestra edad? Eso es él. Tengo un papá, no es un mal tipo. Vive en un rancho en Nevada. Es un vaquero. Espera, Willow. Cuenta desde el inicio. Bien, mi mamá y yo peleamos, entré a su habitación, revisé sus cosas y encontré esto, me vio, se congeló y la hice hablar. Lo mejor de todo es... ¡Lo voy a conocer! Es increíble. Lo sé, ¿cierto? Espera, ¿él sabe de ti? No. Será sorpresa. No inventes. No puedo creer que lo voy a conocer. Ayúdame a decidir qué me pondré. ¿Esto es mucho? Sí, lo es. Yo me pondría un pantalón, una blusa y unas botas, ya sabes. Es como en el viejo oeste. Eres la mejor. Quiero dar una buena primera impresión. Zoe, deja la computadora. Hora de cenar. ¡Ya voy, papá! Esto es lo que obtendrás. ¿Estás segura de que quieres esto? Lo estoy. ¿Eres Jack Thomas? Sí, soy yo. Me llamo Willow Johnson. Mi mamá es Katie. ¿Katy de Malibú? Estuvo aquí hace 15 años. Soy su hija de 15 años. ¡Qué gran sorpresa! ¿Te gustaría pasar y conocer? Sí, gracias. Te puedes ir. Agrega 100 de propina. ¡Oh! Espera un segundo. ¿A dónde va? Él ya se va. Creí que nos podríamos conocer más. ¿Cómo eres mi papá? Muy buena idea. Déjate ayudo con eso. Gracias. Entremos. Entremos. Esta es mi casa. Top, ella es Willow Johnson. Willow es la hija de Katie. Katie de Malibú. Y mi... 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 ¿Qué le sucedió a tu lengua? Jack es mi... Padre biológico. Así... Así es. Soy tu padre biológico. Olvidé cómo... Pronunciarlo. La vida se vuelve cada vez más extraña. Sí. Hola, soy Top. Por favor, dime que tienes señal aquí. No. ¿En serio? Entonces, ¿cómo te comunicas con la gente? Hablo con ellos. Por Dios. Aquí tienes. Topes de la vieja escuela. Perdón por interrumpir su cena. Hay suficiente para tres. Siéntate. ¿Solo son ustedes dos? Sí, y sigue. ¿Sin esposa? No. ¿Sin hijos? Ah, ¿solo tú? Hasta donde sabes. ¿Te sirvo salchicha con fijoles? No, gracias. Entonces, Willow, cuéntanos de ti. Bueno, soy embajadora honoraria de Sierra León. Recaudé más de 25 mil dólares para detener la industria sangrienta de diamantes. Practico ballet en la Academia de Artes de Los Ángeles. Mi mamá es mi mejor amiga. Te manda saludos, por cierto. Me gustaría conversar con tu madre. No he sabido nada de ella. ¿Cabalgas? Sí. De hecho, inicié hace poco. Tengo una yegua que te quedaría excelente. Bueno, mañana, si quieres, te mostraremos un poco de lugar. Ajá. Lo siento. ¿Estás cansada? Te puedo llevar al cuarto de visitas. Fue un viaje largo hasta acá. Bueno, mañana tenemos mucho que hacer. Vamos. Descansa. Buenas noches. Ah, la habitación está ahí, justo a la derecha. ¿Esto está en Ralph Lauren? Ah, ¿Ralph qué? Lauren. ¿Polo? Ah, ¿montar y pegarle a la pelota? Es el mejor diseñador de ropa americana en el mundo. Ah, bueno, esta es la habitación donde tu mamá se quedó. ¿En serio? Sí. ¿Y ya no tienen visitas? Ah, no. Con los cambios de economía, la gente dejó de venir. Háblame un poco sobre ti. Bueno, crecí en este rancho. En este valle. Esta es mi familia. Fallecieron en un incendio cuando tenía 10 años. Vivíamos en una cabaña más arriba. Lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo. Es lo más cercano a familia que tengo. Criamos algunas vacas y atrapamos caballos salvajes para vivir. ¿Atrapas caballos salvajes? Sí. Luego los liberamos y damos en adopción. Funciona bien casi todo el tiempo. ¿Y qué pasa con los que no adoptan? Uf, haces muchas preguntas. Mi turno. ¿Hace cuánto tiempo sabes de mí? Tres días. Quería saber quién era mi padre. Busqué y encontré una foto tuya. Y lo supe. Cuando te vi en la puerta, me pasó lo mismo. ¿Cómo está tu mamá? ¿Está bien? Ella te escribió estas cartas, pero nunca las mandó. Decidió quedárselas y guardarlas. Típico de Katie. Hizo lo que creyó mejor para todos. Bueno, así es. Todo siempre sale a la luz. Tenemos muchos lugares que visitar mañana. Así que descansa. Si necesitas algo, solo dímelo. Willow... Gracias... por encontrarme. En caso de que quieras llamarla... Buenas noches, Willow. Descansa. Buenas noches, Willow. ¿En dónde estás, bravo? Mira esto. Buenos días. Buen día. ¿Quieres desayunar? Sí. Quiero un late grande con vainilla, una pizca de canela y un poco de azúcar. Hay jugo de naranja. Está bien. ¿Y dónde está Jack? Salió al rancho. Volverá pronto. Será mejor que le hables a tu mamá antes de que se preocupe. ¿Un teléfono? Así que sí podemos comunicarnos con el mundo. ¿Qué es ese cable conectado ahí? Estás bromeando, ¿verdad? Este es un teléfono. Y este es un cable telefónico. Lo sé, solo bromeaba. ¿Todo está bien? No podría estar mejor. Uh, Willow. Es de la vieja escuela. Desearía ser como tú, bravo. ¿Dude? ¿Jack? ¿Qué planeas? No dejaremos que ese potro se escape de nuevo. Se escapó la vez pasada, incluso con todos ustedes. Bueno, hoy no lo hará. Jack, deja esto. Mira nuestro equipo. Lo tendremos. Bueno, que gane el mejor. Cuenta con ello, anciano. ¡Willow! ¿Cómo te va? Cuenta, cuéntamelo todo. Top me hizo algo increíble de desayuno. ¿Cómo se llamaba, Top? Huevo con carne. Oye, Top. ¿Estás ahí? Te escucho. Prepara los caballos. Gris hará su jugada con Bravo. ¿Dónde está? Está al final del riachuelo, cerca del Valle Lansom. Voy de vuelta. Entendido. ¿Willow? Mamá, espera. ¿Qué pasa, Top? Pues... Un semental y su manada están cerca. Jack lo quiere capturar. ¿Qué es un semental? Es un hermoso caballo llamado Bravo. Es el caballo más salvaje que he visto. Dicen que es hijo de Zéfiro, el dios del viento del oeste. El que tiró del carruaje del gran Zeus. ¿Y Jack lo quiere capturar? Bueno, si alguien puede hacerlo, es Jack. ¿Hola? ¿Qué está pasando ahí? Mamá, debo irme. Vamos a capturar un caballo salvaje. Te hablo más tarde. Te amo. Adiós. Espera, espera. ¿Willow? Bien, ¿cuál es el plan? ¿Ropa para montar? Claro, dame un minuto. Ryan, ¿tienes los moldes de las cerraduras? Sí, señor. Tengo cuatro. Bien. Debemos movernos. Gris se nos adelanta. ¿Qué más falta? Los caballos están listos. Esta va a ser nuestra última oportunidad de atrapar a Bravo. Gris no fallará de nuevo. Eso lo sé. Oye, qué bien te ves. Gracias. Oílo de Bravo. Estoy emocionada. ¿Le dijiste? Oye, Willow. No puedes venir. ¿Por qué no? No, no quiero estarme preocupando por ti. Sé montar. No les estorbaré. Sí, ya lo sé, pero no es cualquier caballo. Es Bravo. Y es peligroso. Jack, no seas ridículo. Tú me cuidarás. Lo siento. ¿En serio? ¿Tú le dijiste que podía venir? Algo así. Bueno, gracias. Ahora yo soy el malo aquí. ¿Se te queda el sombrero? Ryan, ¿qué estás mirando? Oye, Willow, ya volvemos. Ryan, no la pierdas de vista. Se tomó muy mal que no la hayas dejado venir. Deberías reconsiderarlo. Es por su propio bien. Ajá. Bueno, aunque parece que siempre consigue lo que quiere. ¿Eso crees? El potro regresó por su manada la última vez, así que esta vez Gris los quiere mantener juntos. Entonces es tan rápido como su yegua más lenta. Así es. Atraparemos a Bravo capturando a su novia primero. Siempre consigue lo que quiere. Ni siquiera notarás que estoy aquí. ¿Este es el caballo? ¿Este es el caballo? Sí, ese es Bravo. Guau. ¿Cómo lo van a atrapar? Con suerte, él vendrá a nosotros. Top y yo tenemos que ser más listos. ¿Seguro que no puedo ayudar? Willow, estoy seguro. Quédate aquí. Entonces ve ahora. No te haces más joven. Por acá. Ya veo por qué te llaman Bravo. Iré a ver. Bien, ve por arriba. Yo me esconderé. Silencio. Esperaré aquí. Corre. Huye, Bravo. ¡Bésalo, bésalo! ¡No pierdan el paso! ¡Hoy es el día! ¡No puedo quedarme aquí y esperar! ¡Regresen con Bravo! ¡Él los protegerá! Ya está, iré. Oye, ahí vienen. Atención, ¿de acuerdo? Está cansada, no peleará mucho. Oigo que tu novio viene en camino. Esto va a doler. ¡No, ese no es el caballo! ¡Willow, sal de aquí! ¿Por qué? ¡Cuidado, atrás de ti! ¡Willow, sal de ahí! ¡Ahora! ¡Ayuda, Jack! ¡Jack, Jack! ¡Ven acá! ¡Cuidado, Willow! ¡Cuidado! ¡Jack! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Quieto, quieto, no! ¡Jack, ven acá! ¡Willow, corre! ¡Levántate y corre, Willow! ¡No, Bravo, no le lastimes! ¡Cálalo! ¡Willow, corre! ¡Retrocede, Bravo! ¡Tranquilo! ¡Llévatela! ¡Bien! ¡Está cansado! ¡Bien, bien! ¡Está cansado! ¡Tranquilo! ¡Calmado, calmado! ¡Tranquilo, Bravo! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Está cansado! Eso estuvo cerca. Pudo salir lastimada. ¡Willow! ¡Willow! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué estabas pensando? Me pudo haber lastimado si quería, pero no fue así. ¿Qué te pedí, Willow? Que me quedara. Pero no me lastimó. Hablaremos de esto en casa. Busca tu caballo. ¿A quién te recuerda? Lo sé, lo sé. Viene, Gris. ¡Sí! Ese caballo nos pertenece. ¿Por qué dices eso? Preparamos esa trampa desde la mañana y la usaste para atraparlo. ¡Qué lástima, chico! Hay más de una manera para arreglar esto. ¿Qué propones, Gris? Bueno, podríamos disparar y solo tomarlo. ¿Quién empieza? ¿En serio? Te metiste donde no debías. Pero esto no se ha acabado. Vámonos, muchachos. Ese es mi caballo. ¿Quién lo dice? Yo. ¿Y quién eres tú? Además de una niñita que se irá caminando. Esto no se acabará así. Willow. Lo conseguiremos de vuelta. ¿Quién eres ese tipo? Se llama Doc. Hijo de Gris. ¡Imbécil! Estoy listo para una siesta. Vamos, andando, chico. Eres magnífico. Buenos días. Hola. Hola. No, no. Jack no me habla desde ayer. Ya lo hará. ¿Por qué se enojo tanto? Porque se preocupa. Eso parece. ¿Qué harán con Bravo ahora? Jack lo va a domar. ¿De qué hablas? Un caballo es una máquina de excremento hasta que se doma para montar. He visto videos de YouTube donde domestican caballos. El término domar ya no es popular. De hecho, no es bueno para el vínculo que se forma entre vaquero y caballo. ¿Eso crees tú? ¿No has oído del encantador de caballos? Te diré algo. Después de que veas a Jack y a Bravo juntos, seguiremos hablando sobre... encantar caballos. Willow, ¿puedo hablar contigo afuera? ¿Qué le digo? No hables. Solo escucha. Willow, nunca he estado en Los Ángeles, pero... imagino que si... voy al barrio incorrecto, me podrían asaltar, ¿cierto? Así es. Y si manejo lento en las carreteras, imagino que los conductores se enfadarían conmigo. Y no pararían de tocar la bocina, ¿cierto? Incluso te mostrarían el dedo. ¿En serio? Ajá. Bueno, ya ves, entiendo que la ciudad y el rancho son similares. Si molestas a las gallinas, dejarán de poner huevos. Si sales a caminar sin rumbo y sin agua, podrías morir de sed. Entiendo. Cuando vi a Bravo encima de ti, sentí un miedo que yo nunca había vivido. Sé que sonará loco, Jack. Pudo lastimarme, pero no lo hizo. La gente suele ponerle emociones humanas a los caballos, pero... eso no existe. Los caballos son herramientas. ¿Hablas en serio? Todo lo que hace un caballo se resume a sus instintos, comida o refugio. Nunca en complacer a un ser humano. Estás mal. Bueno, cada quien tiene su opinión. Si quieres seguir aquí, Willow, deberás escucharme. Tienes un papá ahora, déjame... protegerte. Oye, Ryan, ¿qué haces? No hay nada que hacerle, Jack. Es uno entre miles, ¿no crees? Es muy poderoso. Ni lo digas. Ah, Ryan trabaja medio tiempo aquí. Willow está de visita. Soy de Malibú. Genial. ¿Entonces surfeas? La verdad no, pero sí bailo. Bien. Que empiece la diversión. A darlo todo. Con cuidado. Es más joven que tú. Muy bien, bravo. Conozcámonos. Vamos, muévete. Sí. Luce bien. Sí. Vamos, bravo. Acelera. Calma. 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 Shhh. Shhh. Oh, 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 oh. Calma, Jack. Ve sus ojos. Shhh. No tiene miedo. Shhh. Debo enseñarle a respetar. Oh, oh. Bravo, tranquilo. Es fuerte. Es fuerte. Lo tengo. Tenlo fuerte. Vamos, bravo. Calmado. Calmado. No tan fuerte. Está siendo muy duro. Entre más rápido lo domemos, más rápido pagamos las deudas. Ni siquiera está cansado. Uh. Oh, oh. Calmado. Es tuyo ya. Vamos, bravo. Muévete, bravo. Muévete, bravo. Shhh. Atrás. 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 El caballo luce bien. Calmado, bravo. Calmado. Eh. Oh. Eh. 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 Eh, bravo. Oh. 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 Oh, oh. Oh. ¿Le pondrás la silla ahora? Necesito un descanso. Oh. Hola. Hola. ¿Qué haces? Explorando. Ah. Oye, habrá una fiesta hoy en el granero Johnson. Me preguntaba si te gustaría acompañarme. Sí, iré contigo. Genial. Aunque debo pedirle permiso a Jack. ¿Por qué? Por educación, soy su huésped. ¿Qué es tu papá o qué? ¿Por qué dices eso? Bromeo, relájate. Espera, ¿sí lo es? Lo es. ¡Guau! Jack tiene una hija. ¿Por qué nunca te había visto antes? Porque no sabía que existía hace una semana. ¡Guau! No me lo imaginé. Sí, yo tampoco. ¿Y qué opinas de él? Me agrada. Es amable. Sí, casi siempre. ¿De qué hablas? Me agrada, Jack. Excepto cuando se trata de caballos salvajes. ¿Por qué? Ellos pertenecen a la naturaleza. A las montañas. No a nosotros. Muy bien. Veamos qué tienes, Bravo. Con cuidado. Un mal paso que des y puede que sea el último. Muy bien, suéltalo. Mira, ellos son mis amigos. ¿Qué celebran? Ser jóvenes y tener vida. Bien. ¿Qué hacen tus amigos los sábados? ¿Revisar Facebook? I should say goodnight I don't want to blow it This could be the moment We let it fly We let it go All the stars align We let it fly This is the time Looking too good to me This Now I'm a dream Oh, más bien, lo tienes. ¿Y te divertiste? Sí. Sí, es genial. Lo hacemos cada fin de semana y solo nos relajamos. Y la pasamos bien, es agradable, ¿sabes? Genial, es Duke. Ven, vámonos aquí. Hola, Malibú. ¿Qué haces, Malibú? Vámonos. No. Estás un poco lejos de casa, ¿no crees? Quiero mi caballo de vuelta para mañana, imbécil. ¿Sino qué? O le hablaré a la policía. Uy, qué miedo. ¿Disfrutaste caminar a casa de Jack? O debería decir papi. ¿Te crees mucho por tomar el caballo de una chica? Eres patético. ¿Patético? Patética tú viniendo a un lugar donde no le importas a nadie. No le importas a nadie, Willow. Ni siquiera a tu papá. Oye, quítale las manos de encima. Relájense, ¿quieren? Vamos, Ryan. Arreglemos esto como en la vieja escuela. Eso es a la vieja escuela. Me la pasé muy bien hoy. No puedo creer que lo golpeaste. Fue increíble. Si mis amigos en casa me hubieran visto. ¿Cuándo volverás a casa? Creo que en una semana. Puedo venir a visitarlos. ¿Alguna vez has viajado? Solo por aquí. Tal vez me podrías visitar en Malibú. Sería genial ver el océano. ¿No has visto el océano? Solo en la televisión. Es mágico. Hay focas, delfines, aves y arena entre tus dedos. El sonido en la noche te arrulla. Disfruté pasar tiempo contigo. Igual yo. ¿Entonces trabajarás mañana? Puedo. Quiero decir... Así es. Te veo mañana, entonces. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola de nuevo Hola ¿Has ordeñado una vaca? Sí, todas las mañanas en Malibú ¿Qué te divierte? Nada, tú me diviertes Me da gusto entretenerte Ven acá, te enseñaré Cómo ordeñar Siéntate Esto es totalmente orgánico Bien Lo primero que das Es acariciar la ubre Para hacer fluir la leche Luego con tu pulgar Y tu índice Vas a sostenerla Y luego apretarla Luego intenta Jalar diferentes pezones Justo así ¿Quieres intentar? Adelante Está bien Sí, así vas bien ¡Me eché fresca! Y luego, ya que lo dominaste Puedes hacer esto No puedo creer que hicieras eso Relájate, es buena para tu piel ¡Por Dios! También es buena para el cabello Me lo merezco No puedo creer que lo logramos Creo que es mejor que lo dejemos así un buen rato ¿Alguna vez se cansa? No lo creo ¿Qué le estás haciendo? Willow Willow, con calma Hay mejores maneras, Jack Escúchame Sé que no es lo mejor Pero no hay otra manera de domar un caballo como Bravo Willow A veces es mejor Hacer las cosas como siempre se han hecho ¿Por qué tendría que hacer algo más de lo que ya es? Hay miles cabalgando Pero solo uno como él Willow Si puedo domar a Bravo Valdrá muchísimo dinero Podría tener más de 100 potrillos en su vida También los puede tener en libertad, Jack No es el último caballo salvaje, Willow Así pagamos nuestras deudas aquí ¿Cuánto te van a pagar? Suficiente Yo te lo pago Fin de la conversación Por favor ¿Por quéludo algo? Suficiente Lo lamento mucho. ¿Qué es lo que te hicieron? Estás a salvo conmigo. De alguna manera te liberaré. Te voy a ayudar. Eres libre. ¿Ves? ¿No estás mejor? Está bien. Estoy aquí para ayudarte. Te puedo montar. ¿Ves? No está tan mal. Te entiendo. También soy nueva aquí. Vamos a caminar. Te voy a ayudar. ¡Gracias! ¡Willow! ¡Willow, ¿qué estás haciendo? Jack está bien, no me va a lastimar. ¡Bájate de él! ¡Es peligroso! No quiere lastimar a nadie, Jack. ¡Willow, no confíes en él! ¡Jack, no te acerques! ¡Jack, ayuda! ¡Oh, Willow! ¡Top! ¡Willow, estoy aquí! ¡Maldición, babo! ¡Hola, Jack! ¿Cómo va mi caballo? Ah, es muy poderoso. Ya lo he montado varias veces. ¿Y cuándo estará listo para que vaya por él? Bárbara, siendo honesto, dudo que se pueda domar. Algunos potros prefieren morir a ser domados. Oye, está bien. Mi interés en él solo es como semental. Oye, ¿qué tal te parecen 50 mil por él? Estaría bien. Te llamo en unos días. Bien. Adiós. Nos vemos pronto. ¿En qué pensabas? No le pasó nada. Lo inmovilizaste toda la noche, Jack. Así no se domará, solo se volverá más peligroso. ¿Cuántos caballos has domado, Willow? ¿Ah? ¿Te das cuenta del peligro que corres con ese animal tan pesado? Me dejó montarlo. Sí, esta vez. La próxima solo te tirará a la tierra. Pero no lo hizo. ¿Escuchas algo de lo que te digo? Jack, por favor. Bravo moriría antes de ser domado. Déjalo ir. Esa decisión es de Bravo. Bravo moriría antes de ser domado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ha pasado algo bueno en tu viaje? Bueno, Top es genial. Y conocí a un chico lindo. Willow, no te enamores de un vaquero. Te amo, mamá. ¿Y cómo se ve Jack? Katie, no te enamores de un vaquero. Te extraño. Willow, ¿puedo pasar? ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. ¿Cómo sea? Mira, Willow, no quiero que Bravo se interponga más entre nosotros. Un poco tarde para eso, ¿no? Bravo se irá a Texas, donde será semental en un gran rancho para caballos y será tratado como rey. Bravo merece ser libre. Necesitamos mucho ese dinero. ¿Eso es todo lo que importa? Willow, si piensas que disfruto llevarme a un caballo de su manada, entonces no me conoces. ¿Entonces por qué lo haces? Ahí estás. Tú vendrás conmigo, Bravo. ¿Cuántas yeguas y potros crees que quepan en un establo? ¿Tal vez un potro y seis yeguas? Bien, y en diez meses esas yeguas tendrán crías, ¿cierto? Luego, en un año más, tendrán crías de nuevo. Y el primer grupo de crías ya estará en edad reproductiva. Entonces, en tres años tendrás más de veinticinco caballos en un lugar donde solo caben siete. ¿Entiendes eso? Sí. Bien. Excepto lo de por qué solo pueden vivir en un establo. Hay mucho lugar para que sean libres. Bueno, no solo los caballos ocupan el terreno. Por ejemplo, familias que ocupan la tierra. No olvides a la industria petrolera. Willow, mi punto es, ¿cuántos caballos salvajes son suficientes? Porque si no se controlan, eventualmente se destruirán entre ellos. La citadina no te necesita. Contigo compraremos un camión nuevo. Último modelo. Alejar a Bravo de su familia y amigos no es lo correcto. Sé que lo sabes muy en el fondo. Si lo dejo ir, Gris lo atrapará. No si lo llevamos a algún lugar lejos. Mañana liberaremos a Bravo. Gracias. ¡Es Bravo! ¡Bravo, te voy a llevar a un rancho de verdad! ¡Calma, Bravo! ¡Es Duke! ¿Qué hace aquí? ¡Duck! ¡Duck! ¡Oye, Top! ¡Está herido! Traeré la camioneta. ¿Qué crees que hace aquí? Seguro quería robar a Bravo. ¡Mis costillas! Oye, Duke, no te muevas. Estarás bien, ¿de acuerdo? No le hablen a mi papá. Por favor, no lo hagan. ¡Calmado, Duke! ¡Bravo! ¿Qué tan mal está Duke? Se golpeó y parece que tiene un par de costillas rotas. Me dijeron que se va a recuperar. Tuvo suerte de que estuvieran ustedes. ¿Quién es ese? Es Gris, el padre de Duke. ¡Rápido, busca a Jack! Ah, Sheriff, no hay nada que investigar. Duke vino anoche a robar a Bravo. Gris acaba de entrar. ¡Alto! ¡Apártate! ¡No vas a lastimarlo! Intentó matar a mi hijo. Tú mandaste a tu hijo a robarlo. Si alguien es culpable, eres tú. ¡Dije que te muevas! ¿Qué haces, Gris? Mando a ese demonio de vuelta a donde pertenece. No, no lo harás. Ya hablé con el sheriff y el gobierno. Bueno, hasta que vengan y hablen. Bravo está bajo mi cuidado. ¿Prefieres al caballo que a mi hijo? Gris, tú mandaste a que nos robara. Yo no hice eso. Él vino por cuenta propia. Es un idiota. Lo hizo para ganarse tu respeto por primera vez en su vida. Jack, me estás dando consejos de padre. Al menos yo estuve con él para cuidarlo. Será mejor que te vayas. Volveré con la orden de un juez. Y no habrá nada que puedas hacer al respecto. Adiós, Jack. Gracias, Jack. No, no me agradezcas. Bravo no está seguro aquí. Anne, ¿puedes contestar? ¿Quién es? Es Jack, señora. Pásamelo. Hola, Jack. ¿Cómo está mi semental? Bueno, justo para eso hablo. ¿Qué tan rápido podrías venir por Bravo? ¿Qué estás haciendo? Ah, podría estar ahí mañana. Bueno, estaría bien que pudieras. Te explico después. Ay, eso suena dramático. Me encanta. Se ha portado mal mi potro. Podríamos decir eso. Bueno, dile que mamá está en camino. Ven rápido. ¿Qué has hecho? Le salvo la vida a Bravo. Dijiste que lo liberaría. Y lo haría, Willow. Pero si lo dejamos ir, Gris lo cazaría hasta matarlo. Podemos llevarlo a algún otro lado. Lo encontraría. Qué rápido cambias de parecer. Mira, va a un muy buen lugar. Ella es muy buena ranchera. Eso es peor que la muerte para él. Es como prisión. Mira, ella vendrá mañana. Conócela. Y después hablamos de esto, ¿de acuerdo? Tu palabra no vale nada. Hola, Jack. ¿Cómo estás? Hola, Bárbara. Qué gusto verte. ¿Qué tal el viaje? Ay, fue muy rápido. Estaba pensando en Bravo todo el camino. Bueno, ¿te gustaría conocerlo? No, por favor. Oye, Willow, ¿podrías traer una taza de té al establo para Bárbara? Me encantaría. Gracias. No es buena para él. Lo ve como un trofeo para presumir. A mí me parece gentil. Como sea. Es magnífico. Si fuera un hombre, me casaría con él. Bueno, definitivamente es el rey de las montañas de alrededor. Ay, ¿en serio lo lastimarían? La verdad es que no queremos averiguarlo, Bárbara. Dios, se estaba protegiendo y a su territorio. Su té. Ay, bien. Gracias, cariño. Bárbara, ella es Willow. Está de visita. Ay, mucho gusto. Así que usted quiere a Bravo. Así es. ¿Por qué? Porque es el caballo más fino que he visto. ¿Tú no serías su dueña? Él no tiene dueño. Podrás encerrarlo en un corral, pero jamás a su espíritu. Veo que tienes sentimientos fuertes por él. ¿Por qué no escoge otro caballo y deja a este en paz? Porque este es el que quiero. Preñará a 50 yeguas este año. Piensa en la genética que traerá a este mundo. Incluso te daré uno de sus potros si quieres. No, gracias. Willow, a... Bárbara y yo necesitamos hablar del negocio a solas. Creo que lo ama. Lo sé. Mira, estará más seguro con ella que con Gris persiguiéndolo. Pero Bravo no hizo nada malo. Sí, lo sé. Pero mañana estará en camino a Texas. Así que trata de olvidarlo. Ryan. ¿Qué? Gris no lo puede matar. Y ella no se lo puede llevar si escapa. ¿De qué hablas? ¿Podrías, por favor, ayudarme a llevarlo a algún lugar lejos? Willow, no hagas esto. No lo vale. Dijiste que los caballos pertenecían a la naturaleza. Jack me despediría. Esta es tu oportunidad de demostrarlo. El único lugar donde estará seguro es en el Cañón del Oso. Está en la reserva. Y Gris no puede entrar ahí. Gracias. Gracias. No te muevas. Alto. Con cuidado. Creo que no nos vio. Hay que movernos. Es un camino de dos días al Cañón del Oso. Seguiremos la zanja e iremos por arriba. Del paso del águila para luego bajar del cañón. Gracias por hacer esto. Lo vale. Willow, ¿qué estás haciendo? Bravo necesita ser libre. ¡Corre, Willow, corre! ¡Willow, no, es peligroso! Ese es mi punto, Jack. ¡Willow! ¡Willow! Ryan, ¿a dónde se dirige? Lo siento, Jack. Ryan, esto no es un juego. Está en camino con un caballo salvaje. Bravo la cuidará, Jack. Se fue. No podemos rastrearla en la noche. Faltan seis horas para el amanecer. Estará muy adelantada. Sí. Debemos estar listos al amanecer. Vendrán por nosotros, pero no nos atraparán. Tú conoces estas montañas mejor que ellos. ¿Hola? Katie. ¿Jack? ¿Qué tal está todo? Willow escapó. ¿A qué te refieres con que escapó? Tomó un caballo llamado Bravo para liberarlo. Espera, ¿está en peligro? Y mucho. Estoy en camino. Jack, conozco al gobernador. Puedo llamarlo y tener a la Guardia Nacional aquí en la mañana. Bueno, es muy gentil, pero mucha gente complicaría las cosas. Bárbara, ¿estás segura de querer hacer esto? No puedo quedarme viendo si Willow necesita ayuda. Tienes un gran corazón. ¿Qué? ¿No lo parecía? Katie llegó. Vine tan rápido como pude. Jack. Katie, qué bien te ves. ¿Alguna noticia? Ah, creemos que escapó hacia la Reserva India para liberar a Bravo. Dios, me siento tan inútil. Bueno, te preparé una montura y empaqué suministros por si querías venir. Sí, vayamos. Katie. Katie, ¿por qué no me dijiste de Willow? No quería que cambiaras o vivieras algo que no te hiciera feliz. Si te decía, te sentirías responsable y la vida de ciudad no es para ti. Esa es una decisión que debimos tomar ambos. Hice lo que creí que era mejor para todos. Hablaremos de eso más tarde. Vamos. Katie y yo cruzaremos por la ciudad para intentar cortar camino. Bien. Jack, buena suerte. Mantente en contacto. Lo haré. Ya, cárguenlo. Vamos, tiempo es dinero. Juevan ese camión y traigan el próximo. Espera, la madre de este potro está en el tráiler. Lástima, se separarán. Ahora mueve ese camión de aquí. Gris. La hija de Jack se llevó a Bravo para liberarlo. ¿Cómo lo sabes? Un indio estaba hablando de eso en la cafetería. Creo que... Se dirige al cañón del oso en la reserva. Esa jovencita quiere liberarlo en el cañón del oso. La hija de Jack está igual de desesperada que él. La citadina no tiene sentido común. Si fuera tú, no hablaría. Nos hiciste ver como tontos. Ella es la tonta, si cree que puede llevarse nuestro caballo. Va a salir lastimada. Volverá sin su maquillaje. Y sin su peinado. ¡Ya cállense! Ningún caballo me hará ver como tonto. Prepararé los caballos. No, solo el mío. Doug trae mi arma. Esto se acabará hoy. Déjame ir contigo. No. Tendría que estar cuidándote. Mejor yo lo hago solo. Creo que debemos acampar aquí. Anímate, Bravo. Mañana serás libre. Nadie te molestará de nuevo. Quédate cerca. ¿Esos son lobos? Sí. Están volviendo al oeste desde hace 20 años. No te preocupes. Bravo puede con toda una jauría. Mi niña está sola por su cuenta. Nuestra niña. Es una chica independiente, como su mamá. Cuéntame, ¿te casaste? No. ¿Y tú? ¿Y eres veterinaria? Al ser madre soltera, no tenía tiempo para asistir a la universidad. ¿Y tú qué me dices? ¿Sí fuiste de viaje a Alaska para ser pescador? No. No después de que me enfermé al esquiar en el lago contigo. Le di fin a mi sueño. Ah, te mareaste. ¿Eh? Te mareaste. No enfermaste. ¿Ah? Sigue siendo una rigorista de palabras. Oye, yo no soy una rigorista. ¿Qué es rigorista? Es alguien que siempre tiene que tener la razón. No siempre tengo la razón. Pero siento que lo estás tomando personal. Katie, nunca me tomo personales, las cosas, hasta que supe que tenía una hija de 15 años con la única mujer que de verdad he querido. Quien nunca contestó mis cartas o regresó a mis llamadas. ¿Sabes lo difícil que fue vivir con una parte de ti en mi casa por 15 años? Y ver su cara a diario, recordando al hombre más increíble que he conocido. Y que no me pueda abrazar. Pero pude hacerlo. Quizá todavía puedas. ¡Hola, bravo! ¡Hola, bravo! From my mountain sky to your ocean's tide There's been a place right here all the while I trade my old blue jeans For all your city dreams To see you smile El cañón del oso está al otro lado de la montaña. Casi estás en casa, bravo. Casi libre. Nos estamos acercando. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo ves? Hoy es de bravo. Son picudas en los bordes. Aún no están redondeadas. Cañón del oso. Esta es tu nueva casa. ¿Qué fue eso? ¡Es gris! ¡Corre! ¿Son disparos? Así es. ¿Crees que sea gris? Sí, eso creo. ¡Vamos! 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 Si gris nos atrapa aquí, estamos perdidos. Mira, hay un rastro aquí. Sí, son de bravo. Hay otro que viene bajando. Es gris. ¡Oye, gris! ¡Aléjate de ellos! ¡Aléjate de Willow! Gracias, Jack. Ahora es mío. ¡Ya me oíste, gris! ¡Aléjate de ellos! Vamos, Jack. Date prisa. ¡Vamos, bravo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Bájate de él! ¡Deja a Bravo en paz, gris! Willow, te bajas o le disparo contigo encima. Bueno, no me bajaré. ¡Tranquilo, bravo! ¡Tranquilo! ¡Calla! ¡Lo entiendo! ¡Aleja a ese diablo de mí! Es suficiente, bravo. Creo que gris entendió el mensaje. ¡Caballo de mente! ¿Estás bien, cariño? Estaba muy preocupada. Te extrañé, mamá. Gris, no te metas con Bravo de nuevo. Ese diablo morirá de causas naturales. ¿Apuntaste a su rifle? Nos veremos, Jack. Nos veremos. Gracias, Ryan. Harías lo mismo por mí. Así es. Ahora tienes una historia que contar a tus hijos, Willow. Querrás decir a tus nietos. Sí, a ellos. Te amo, papá. ¡Rayos! Nos perdimos la diversión. Sonaba como fuegos artificiales aquí. Bueno, nos encontramos a gris. ¿Sigue intacto? Sí, qué mal. Vengan. Así que Bravo es el amo y señor de las montañas. Es magnífico. Ya veo por qué te arriesgaste tanto por él. Imaginen a todos los potros que tendrá como hijos. Incluso les pagaré diez veces más de lo que les ofrecí al inicio. Tiene los mejores genes que he visto, Barbara. Jack, por favor, no dejes que lo haga. No, no dejes que lo haga. Willow, ¿qué pasa? Bravo pertenece a estas montañas. Su espíritu está en las colinas. Bueno, ya vi eso, cariño. Si te lo llevas, morirá lenta y dolorosamente. Por favor. Por favor, no le quites su libertad. Bueno, creo que tengo una idea. Crearé una reserva de caballos salvajes. En honor a ustedes dos. ¿En serio? Un lugar para que Bravo y su manada corran libres. ¿Qué tal te suena, Rancho Libertad? Suena increíble. Gracias. ¿Oíste eso, Bravo? Eres libre. Eres libre, Bravo. Ser libre significa que no nos veremos de nuevo. Pero siempre estaré aquí si me necesitas. Bravo y yo cambiamos nuestro destino ese verano. Al dejarlo en libertad, yo encontré la libertad. Bravo me enseñó que la libertad viene del coraje. ¿Qué es libertad? Es la capacidad de ser tú. Libertad lo es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!